En este nuevo vídeo nos vamos a ocupar de un nuevo tipo de oraciones compuestas por subordinación adjetiva, introducidas esta vez por un determinante relativo. Recordad que las oraciones compuestas por subordinación adjetiva pueden ser de tres tipos. Aquellas que van introducidas por una unidad relativa, es decir, el nexo de las adjetivas que recibe este nombre, y además tienen antecedente, aquellas en que esta proposición adjetiva está dominada por un participio, y por último aquellas que van introducidas por una unidad relativa pero que no llevan antecedente. En el primer grupo ya hemos estudiado aquellas proposiciones subordinadas adjetivas que van introducidas por un pronom relativo. Nos ocuparemos ahora de las del segundo tipo, aquellas que tienen como nexo un determinante relativo esta vez. Si prestamos atención al cuadro con los nexos que ya conocíamos, observaremos que, afortunadamente, tan solo existe un determinante relativo, cuyo, y sus variantes de género y número, cuya, cuyos, cuyas. Esto simplifica enormemente la situación, ya que cada vez que veamos en una oración cualquiera esta unidad relativa, en primer lugar sabremos que contiene una proposición subordinada adjetiva, y en segundo, esta unidad se comportará dentro de la proposición como un determinante, por lo que dependerá siempre de otro sustantivo sobre el que aportará un contenido de posesión. Veámoslo por medio de un ejemplo. A través de la oración, Spiderman, cuyo sentido arácnido parecía infalible, quedó altamente perjudicado. Como siempre, observar que contiene al menos dos verbos nos permite concluir que se trata de una oración compuesta. Ya hemos dicho que el solo descubrimiento del nexo cuyo nos permite saber que tenemos una proposición subordinada adjetiva, pero apliquemos todos los pasos para asegurarnos y para conocer además los límites de la proposición. Para empezar, podemos sustituir la proposición, como venimos haciendo, por el determinante S. Suena, esta vez, extraño, Spiderman S, porque nos encontramos ante un nombre propio. Pero si le añadieramos un determinante, el Spiderman S, aunque resulte vulgar, nos sonará bastante mejor. En cualquier caso, nos descubre los límites de la proposición subordinada. Spiderman, por su parte, sigue siendo su antecedente, solo que insistimos, cuyo añade un valor posesivo, por lo que la transformación habría de ser como queda en la pizarra. El sentido arácnido de Spiderman parecía infalible. Hecho esto, analizo la oración completa, olvidándome por el momento de la proposición que encierra en su interior. Primero identifico el sujeto, que es el sintagma nominal compuesto por el sustantivo Spiderman más la proposición subordinada. De hecho, todo podríamos sustituirlo por él. Él quedó altamente perjudicado. Todo lo demás es el predicado, que contiene, además del verbo, un sintagma adjetival en función de complemento predicativo, ya que altamente perjudicado responde a la pregunta cómo y se puede sustituir por así. Spiderman quedó todo así, pero al concordar con el sujeto en género y número, en masculino singular, no puede ser complemento circunstancial de modo, como podríamos pensar también. Si analizo los elementos que integran el sujeto, por último, Spiderman desempeñará la función de núcleo, mientras que la proposición subordinada adjetiva, la de complemento de este, complemento del nombre. Realizado esto, como acostumbramos, nos preocupamos de analizar la proposición subordinada, y para ello, recurriendo a la analogía ya habitual, saltamos de un nivel a otro, de una pantalla a otra, y empezamos de cero, recordando que la unidad relativa cuyo tiene que desempeñar dentro de la proposición una nueva función. Pero primero identificamos el sujeto y el predicado, cuyo sentido arácnido es el sujeto. Ello parecía infalible, ya que concuerda en número y persona con el verbo. Todo lo demás, predicado nominal, porque tenemos un verbo copulativo seguido de un atributo. Solo queda analizar el síntagma nominal en función de sujeto, en cuyo interior se encuentra el determinante relativo. Como su propio nombre indica, es un determinante, por lo que solo puede desempeñar la función de determinante. Queda así el análisis de esta oración. Cabe insistir en que, siempre que encontremos un determinante relativo, éste desempeñará la función de determinante de un sustantivo o unidad nominal dentro de un sintagma nominal en la proposición subordinada de turno.